La verdad que es súper ansioso como todo estreno, venimos trabajando mucho y todavía falta mucho, pero bueno, son tres días para llegar al festival, a este estreno del musical. Y bueno, la propuesta de Games of Thrones en este caso es no solamente lo musical, sino que la gente vive una experiencia desde la vereda del Auditorium del Montoya. Van a haber funciones a las 18 y a las 20 horas y la idea es que la gente que ya se va acercando a conseguir sus entradas o a hacer la cola para el ingreso, pueda ir viviendo esta experiencia que incluye distintas expresiones artísticas como lo musical, lo que tiene que ver con la escenografía, la puesta de ediciones de videos, interactuando con actores, interactuando a su vez con una escena que va a ser bastante móvil, digamos, porque van a ver cosas desde la sala, cosas desde el escenario y cosas desde las pantallas. Y entonces trabajando en este sentido. Bien, por ahí tiene como toda su impronta, digamos, en la puesta en escena, pero ¿cómo se va planificando? Primero, ¿por qué se eligió Game of Thrones y cómo se va planificando desde el punto cero hasta llegar al día del musical? Y generalmente los chicos traen alguna melodía tarareando y, bueno, se intenta siempre estar atento a los que ellos están entendiendo, consumiendo, replicando. Y, bueno, las preguntamos si quieren hacer esa música, si les gustaría. Bueno, entonces se empieza a gestar una cosa. Siempre los espectáculos son gestados un poco va y viene, ¿no es cierto? Porque uno va proponiendo, ellos van viendo si sí o si no, vuelve, no, si esto está recopado, esto no me gusta. Algunas veces, bueno, no se les pela las cosas que no se les gustan, sobre todo cuando tiene que ver con la suba de nivel instrumental. Entonces, hay cosas que no se negocian, pero hay muchas cosas que sí. Y entonces ellos venían tarareando esto y, bueno, se empezó a sacar un tema, dos temas y así empezó a crecer. Casi sin querer, porque iba a ser música de películas en un principio, que las hicimos, hicimos el viernes pasado un concierto precioso con eso. Pero, bueno, como que tomó más fuerza, mucho más fuerza lo de Games of Thrones, también porque el final de la temporada y porque la repercusión que tiene en el público general. Cuando empezamos a subir algunos videos de los ensayos, vimos que la repercusión en el público era muy fuerte. Entonces, empezamos a aumentar eso a través de sacar más temas y, bueno, tratar de armar la historia que la armó Miguel ahí bastante bien sobre, tipo comedia musical, sobre algunos episodios que tienen que ver con el poder. No va a ser una historia, no va a ser la historia, pero va a tener mucho de imágenes y de un análisis misionero casero de la serie, ¿no? De las cosas que iban pasando en la serie. ¿Cómo ayudó por ahí esta tarea que han realizado toda la semana pasada con Glen Block durante este trabajo que realizaron ya con músicas de películas? ¿Cómo ayuda hoy para este sábado que van a tener? Bueno, lo musical deja de ser una preocupación casi, digamos, algo que llegamos, nos tuvimos que agregar repertorio en esta semana y de hecho todavía falta una versión orquestal que hoy a la noche esperemos que salga de la música. Saludos a Eduardo Dacunda, nuestro reglador. Gracias por todas las versiones. Eduardo Dacunda, también está trabajando a su vez con repertorio de Iguazú, un concierto que también tienen que hacer los arreglos para, en este caso ya para 500 músicos, pero bueno, lo metimos dentro de esa agenda las versiones de las que faltaban para la historia. Y cuando nos imaginamos, no nos imaginamos un relato lineal de la historia, sino más bien una semblanza de cada uno de los personajes más emblemáticos. Entonces, hicimos músicas, trajimos músicas de la serie, pero la pusimos con guión sobre Melisandre, Jon Snow, Daenerys, Arya, Cersei, Tyrion y bueno, y todos los personajes que rodean la política de todo esto, digamos, donde los aglutinamos en algunos fragmentos. Entonces, la gente que conoce la serie va a decir, uh, mira a tal otra. Seguramente a la salida nos van a decir, ¿por qué no le pusieron a tal? ¿Por qué pusieron tan pocos minutos esto? Como pasó con la serie. Y también seguramente van a decir, los que no conocen, por ahí dicen, uh, mañana me voy y veo todo lo que pasó con este personaje, porque me cayó bien, porque tal cosa. Entonces, bueno, y lo que hicimos, como toda la experiencia que tratamos de rodear a Grillo, es tratar de darle un valor agregado, no solamente de lo musical, sino de la historia. Entonces, bueno, el diseño de vestuario, que participan algunas modistas que son aquí de la ciudad, y hay otras misioneras que están estudiando en Buenos Aires diseño de indumentaria, que bueno, terminaron de hacer la de los personajes, vamos a decirle, más emblemáticos. También, digamos, la gente que trabajó en herrería, porque por ejemplo, se fabricaron espadas de acero valirio, acero misionero, para, para, claro, para Arya y para Jon Snow y para los guardianes del norte, otros diseñaron en la puesta de escena los barriles, las ruedas, otros van diseñando la aparición de los dragones en la sala, otros van diseñando, qué sé yo, distintas cosas, y bueno, y aparecen en la fortaleza de todos los padres que se involucran mucho más todavía, no solamente con llevar a sus hijos al concierto, sino que ya en la producción. Algo que casi es una moneda corriente en grillos, digamos, desde la fabricación de escenarios, montaje de cosas, luces, sonido, marimbas. Entonces, bueno, como que reforzamos esa idea y la verdad que siempre funciona bien. Bien, esto va a ser un adelanto de lo que va a ser la décima edición del Iguazú en Concierto, ¿cómo vienen trabajando en ello? Claro, el Iguazú en Concierto es el festival internacional de niños y jóvenes que se hace todos los años en Iguazú con chicos de todo el mundo. En este festival, cada orquesta va presentando su propio show durante los días previos al gran concierto final, que suele ser el sábado donde está la mega orquesta, la más orquesta licoral. Cada orquesta va representando alguna, en su partecita de 20, 25 minutos, va presentando algo de lo que hace en su año musical. Y trata de llevar cosas que lo identifiquen o que tengan que ver con ese momento de la vida de esa orquesta para mostrar frente a los otros grupos. En este sentido, nosotros vamos a llevar una partecita abreviada de nuestro espectáculo de este sábado, que me parece que también tiene, como tiene mucho feedback en este momento histórico para los chicos y para sus familias y comunidades en el mundo, ¿no? También. Seguimos con los eventos musicales, después se vienen las dos orillas, que también, ¿cuáles son las expectativas y cómo se viene trabajando y con qué se va a encontrar el público en general cuando van? Sí, para las dos orillas vamos a estrenar la leyenda de leyendas 3, que este año pensamos darle una impronta muy latinoamericana, o sea, hacer música del sur del Río Grande y Cuba, empezar tocando repertorio que tenga que ver con las distintas etnias que conforman nuestro mundo y acervo latinoamericano. Y como, por supuesto, ahí contamos con el ballet del Parque del Concimiento y Luis Marinoni, el ballet va a embellecer aún más, digamos, todo esto. Entonces, vamos a ser... La gente que se sienta en las tribunas del polideportivo en el dos orillas va a disfrutar de México, Honduras, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil, Argentina, Paraguay y de Argentina, distintas regiones, entre ellas la Patagonia, que por ahí uno no tiene tanta llegada, entonces estamos diseñando un espectáculo donde la gente pueda disfrutar del ballet, la música y toda la puesta en escena de Latinoamérica. Esto más para repasar y como para volver a rememorar, ¿hace cuánto tiempo nace Grillos y cómo comienza? Y Grillos empieza en el 2003, muy chiquitito, con muchas ganas y pocos recursos. Seguimos con pocos recursos y con muchas ganas. Pero la comunidad creció tanto, la comunidad de Grillos, que está hecha por todas las familias que están alrededor, que es la gran fortaleza, creo, del proyecto, hace que los sueños sean cada vez más grandes y que se puedan cumplir con mucha más realización y realidad de lo que habíamos empezado en el 2003. Y nosotros siempre igual decíamos orquesta sinfónica, y éramos cinco, eran cinco chicos, y teníamos un violín y un teclado, y bueno, pero ya le pusimos el nombre de orquesta sinfónica porque hacia ahí íbamos. Entonces con esa gran capacidad de soñar, bueno, tenemos una orquesta sinfónica, una gran orquesta sinfónica, en este momento los chicos, la juvenil, son 60. ¿Cuántas familias conforman a Grillos en general? Y 300 familias más o menos, sí. Y no más porque tampoco nos da idiliciamente más, porque realmente hay muchos chicos que también se van quedando como sin lugarcito, que esa es otra de las cosas que nos pasa, pero bueno, la idea es también que tienen los otros espacios, los espacios del SEMU, de los lugares de las escuelas públicas, donde muchos chicos también están teniendo sus clases de música, sus coros y sus orquestas. ¿Cómo es la vinculación por ahí? Siempre se escucha mucho de que Grillos está muy relacionado con los SEMU, ¿cómo se da por ahí el trabajo en conjunto? Y el SEMU comienza homologado desde Grillos, cuando en el Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones nos llaman para replicar esto en las escuelas públicas, y que chicos de toda la provincia puedan acceder a esta formación musical que tiene que ver con lo comunitario y lo musical desde la práctica. Bueno, y así comienzan los SEMU, son nodos orquestales y corales, en este momento hay 23 aulas satélites en toda la provincia, más de 1.300 chicos haciendo música, y lo que se empieza es con la capacitación de los profes, que ninguno de nosotros había tenido capacitación orquestal, digamos, neta, sino que todos éramos profes de música, que fuimos aprendiendo el cómo, y bueno, la verdad que funciona muy bien, y es muy... antes era poco usual, y ahora es muy común ver a chicos de cualquier lugar de la provincia con sus instrumentos caminando por las calles, y es algo que es reconocido a nivel país como Misiones, tiene una formación musical súper fuerte en ese sentido. Para nosotros, que andamos en el mundo de las orquestas, es muy lindo saber, siempre dicen Jujuy y Misiones, son como los lugares, ¿qué pasa en el norte? nos dicen siempre en Buenos Aires. Sí, sí. Como los vigilantes del norte. Sí, sí. Bueno, y de hecho en Iguazón Concierto, el desafío de los SEMU este año, con nuestra delegación de misioneros, vamos a armar con los chicos que vienen de Francia, una sola orquesta, y vamos a estar tocando en el Ameria, en el 19, uno de los conciertos más emblemáticos, digamos, chicos que van a salir de Bon Plan, de Concepción, de Banda, de Esperanza. Solamente SEMU. Sí, solo SEMU, chicos de todas las aulas de TV, más los franceses. Armamos un repertorio en conjunto, les enviamos las partituras, ellos las ayudaron, vamos a tener directores misioneros con el director francés, uno dirige una obra, otro a otra, y esa muestra va a ser, como siempre, emocionante, un poco de los festejos del décimo aniversario. Gracias.